Muy buenas, en esta actualización el nuevo espinas flamígero nos trae una habilidad nueva muy interesante, corazón intrépido. Como las descripciones de las habilidades son siempre un poco confusas, voy a enseñar visualmente como funciona. Cuando llevas al menos un punto de corazón intrépido, aparecerá un nuevo medidor debajo de nuestro nombre y encima de nuestra salud. Dicho medidor se irá rellenando conforme ataquemos al monstruo, da igual que ataque ya que va en función del número de ataques que se realizan. Algunas armas lo tienen más complicado que otras, pero el resultado puede merecer la pena. Cuando el medidor está al máximo tendrá un ligero destello azulado, esto permitirá que el siguiente ataque y o derribo que fuese a producirse sea anulado. Si tienes dos puntos, además, explotas alrededor tuya, haciendo lo que parece un daño fijo como el de nitro. A continuación dejaré un par de armas para que os podáis hacer una idea. Espero que os haya sido de utilidad y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!